El cuarto oscuro es otro poema que pertenecerá al nuevo libro, todavía sin título, y dice así. En el sueño tu madre, era tu madre, con aquel camisón azul celeste y los ojos vacíos, en la casa de tus abuelos, vaga por las sombras de aquel pasillo que te daba miedo, un miedo irresistible, insoportable, y se para un momento frente al cuarto oscuro donde tú buscas juguetes en lóbregos armarios, y le dices, mamá, los he encontrado, ¿están aquí? No se los diste a nadie, son los mismos que tuve entonces, ¿no los ves? ¿Qué hago con ellos? ¿Me los llevo? ¿Se los dejo a los fantasmas? Dime, mamahita, ¿me los puedo llevar? Y una voz dulce te responde, son tuyos, hijo mío, pero no existen en tu realidad, fíjate bien en ellos, están hechos de nada, se disuelven en tus manos, como yo, vida mía. Como yo.